Esta semana en hortanoticias.com hemos querido preguntar a nuestros lectores qué opinaban del primer año de Mariano Rajoy al frente del gobierno. Según los datos recogidos, el 75,5% lo calificarían como muy insuficiente, un 7,9% le darían un insuficiente, un 2,9% le pondrían un bien, un 5% le darían un notable y un 8,6% lo calificarían con un sobresaliente. Además, en esta ocasión hemos querido salir a la calle para conocer de primera mano qué opinan nuestros lectores. Un cerro. Porque Rajoy lo está diciendo en las elecciones, prometió mucho. Ahora todo es una poquería. España va como España. Todo podrido. Las pensiones todas jodidas. Ahora dicen que los bancos hasta el día uno no abonan las pensiones. Las farmacias todas cerradas. Esto es una poquería. Hablo en nombre del pueblo español y los terrentinos. Un 5. Y yo hago bien ya. Porque ha prometido mucho y luego de todo lo que ha dicho sí que está difícil porque he encontrado al país muy mal, pero parte de eso es que es muy fuerte lo que está haciendo. Sobre un 5 nada más. Un 2. Sí, 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 un 2. Creo que lo está haciendo bastante mal. No sé, ¿qué quieres que te diga? No sé, no estoy de acuerdo en cómo está llevando el país. No sé. Y no entiendo mucho de política, pero bueno, a la vista está. Cosas que dijo que no las iba a tocar, las ha tocado y mucho. Nos ha tocado lo más importante. Ah, eso es para que esto es la de. Sí. No, bueno, pues eso, que los mítines no iba a tocar, no iba a subir el IVA, no iba... Y todo eso lo ha subido. Los seres están haciendo un destrozo en el país. Yo no considero que esté haciéndolo bien. No sé si otro lo hubiera hecho mejor, pero vamos, no se puede valorar una cosa que yo la veo mal. Pero en fin, ya veremos hasta dónde llega esto. Pues a Rajoy le pondría, vamos, un menos 100 por lo menos. ¿Por qué? Porque decía unas cosas y luego las ha incumplido. Decía que nos iban a pagar las medicinas, ha puesto el copago. Decía que no iban a subir los impuestos, los ha subido. Y bueno, y que vamos de mal en peor. Dice que en el 2014 vamos a salir de la crisis y lo dudo un poquito, pero bueno. No sé, ya veremos. Yo, por mí, como si no estuviera, estaría mejor. Pues un 8. Un 8, ¿por qué? Porque, nada, porque cómo quedó el país. O sea, que el país quedó hecho un desastre. Y es que, a ver cómo se salva esta situación. Ni él ni ningún otro podía hacer más de lo que se está haciendo. No, está hecho un desastre, es lo que opiné. Suspenso. El motivo, pues porque lo está haciendo fatal. Está haciendo unos recortes innecesarios para mi entender. Y siempre perjudicando a la clase obrera. Ellos no se recortan en nada. Y tienen derecho también a recortarse. Igual que recortan a los funcionarios, a la gente que está trabajando. Es subida de impuestos. Lo veo muy, muy ilógico lo que está haciendo. Entonces, suspenso pero bajo. Nada de un suspenso alto. Suspenso bajo. Y por mí, yo pediría ilusiones anticipadas también. Que yo creo que no saldría. Porque la gente está muy quemada. Ya nos faltaba solamente también lo de las farmacias. Esa es otra. Recortes en educación, recortes en sanidad. Y ellos no se recortan en nada. Entonces, para mí, suspenso total. Recortes en educación.